El Centro de Apoyo a Anillos con Cáncer, Canica AC, se prepara para la edición dos mil dieciséis de la campaña Mi Amigo Sin Pelo, que se realizará el próximo treinta de julio y para que usted sepa exactamente cómo puede hacer para raparse y convertirse en un pelón por donación, nos acompaña en el estudio la directora de Canica AC, Lourdes Álvarez Navarro, que nos da mucho gusto que esté con nosotros esta noche. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias, buenas noches. Pues muy contenta aquí de nuevo promoviendo, invitando a todos para que se inscriban, que estén con nosotros a partir de este día treinta a las tres de la tarde en Plaza del Sol. Estaremos haciendo una edición más de Mi Amigo Sin Pelo. A ver, ¿en qué consiste? Bueno, todos sabemos que el niño con cáncer, cuando enferma, tiene muchas situaciones que pierde. Y una de ellas, pues yo creo que lo más doloroso que es su pelo. El tener una imagen distinta hace que el niño tenga, pues en algún momento de su vida, la enfermedad presente, un tratamiento agresivo y aparte perder su cabello. ¿Sí? Entonces, bueno, este evento, la idea general es tratar de que todas las personas se hagan solidarias, solidarias con lo que el niño pasa, con lo que el niño vive y ante todo nosotros como asociación que tenemos programas de apoyo para el niño, el joven y su familia, tener la oportunidad de seguirlos ayudando y apoyando con programas. Entonces, este evento, y muy aparte de ser un evento de solidaridad, se trata también de recaudación de fondos para la asociación. Entonces, ambas cosas. Ambas cosas. ¿Por qué? Porque es tan fácil. Simplemente te inscribes y la idea, aparte de llegar y decir, me voy a cortar mi pelo, es dar un donativo, pero que no salga de tu bolsa. El donativo que te lo den tus amigos, como cuando apuestas para el fútbol, tu cabellera. Más o menos esa es la idea. Generar un recurso. Algo así como, ¿cuánto que me corto el cabello? ¿Cuánto que me rato? Así va. Así va. Entonces, la idea es generar más de mil pesos. Más de mil pesos porque tu cabellera vale mucho más, ¿no? Y sobre todo si tienes ese valor de lo que significa la imagen, ¿no? Para un pequeño esto es una solidaridad enorme. Hemos tenido eventos en donde se lo cortan muchas personas, desde niños, mujeres, varones. Y bueno, el corte no tiene un estatus específico, ¿no? Hay personas que se pueden cortar solamente 10 centímetros. Hay personas que quieren un rape total. La idea es colaborar, estar ahí, ser solidario. En el momento que se cortan el pelo, la emoción, porque hay quienes van los que le apostaron a verificar, ¿no? Que realmente se lo haya cortado. Y posteriormente se les da una playera conmemorativa del evento. Y bueno, se toman la foto con los pequeños, que eso es lo más motivante. Oye, ¿qué pasa con ese cabello? Bueno, cuando es un cabello que reúne ciertas medidas que nosotros lo podemos comercializar, se genera un doble beneficio. Obvio es que cuando es un cabello pequeño de centímetros, pues ese se desecha. Pero para nosotros también, cuando ha habido personas que nos quieren donar el pelo, vimos la oportunidad de hacer pelucas, es algo que nos salía muy costoso. Entonces vimos la opción de ponerle a la persona que lo quiere donar la realidad. Mira, no lo compran. Hoy en día se usa mucho para hacer extensiones, etc. Si tú lo quieres donar, con ese dinero nosotros podemos adquirir pelucas para los niños. A ver, ¿y dónde está la diferencia de mandarlas a hacer o comprarlas? Porque comentas que es muy caro mandarlas a hacer. Sí. El mandarlas a hacer significa mínimo son tres cabelleras para poder hacer una sola peluca y aparte se cobra el tejido. Entonces estamos viendo que en un costo-beneficio era sobre 5 mil pesos aproximadamente. Y de otra manera, con ese dinero adquiríamos hasta tres o cuatro pelucas. Ah, maravilloso. Y bueno, el beneficio para el pequeño es siempre el uso de una peluca es limitado porque desafortunadamente su cráneo, su coquito se pone muy sensible. Entonces el traer una peluca, el calor que emite la peluca, si sea sintética o natural, no es algo que al niño le agrade mucho. Le genera... Entonces la usa cierto ardor, escosor, irritación del cráneo. Entonces siempre se la pone muy poco. La mayoría prefieren sus gorritos o sus paliacates para la rutina de todos los días. Y es que los hemos visto cuando reciben, ¿a qué niños son acreedores a este beneficio? Los hemos visto trabajar o algunas acciones con el Hospital Civil de Guadalajara. ¿Ustedes están también dentro de los hospitales o dónde está el grupo de pequeños con los que trabajan ustedes? Ok, nosotros tenemos un beneficio para cualquier persona que padezca cáncer, niños o jóvenes que nos visiten. Puede ser de cualquier hospital público, de cualquier hospital privado. La idea es generar la ayuda con todos nuestros programas que tenemos, desde nuestros comedores, que están uno frente al centro médico, otro dentro del hospital de Soquipan. Son comedores que dan alimento gratuito todos los días para los papás de los niños que están hospitalizados. Y de ahí el dinero que también se va a recaudar. Claro, sí. Todo va dirigido a nuestros programas que realmente pues los necesitamos porque todo lo que nosotros damos de beneficio es gratuito. No se cobra absolutamente ningún programa. Todo tiene el beneficio de que quien lo solicite puede tener el beneficio de todos ellos. El programa escolar, los comedores, como te mencionaba, la atención psicológica, el área recreativa. Claro, qué bueno, de antemano son paseos, paseos a Disneylandia. Tenemos una amplia gama que cubre esta área. Nuestro programa nuevo que surgió a raíz de que, bueno, no todos los niños tienen la posibilidad de salvarse. Desafortunadamente hay un 70%, que en estadística se dice que se salva un 30% o no. Entonces, el programa paliativo domiciliario que estamos manejando es un programa que surge a raíz de esa necesidad. Ese pequeño que no tiene una buena respuesta al tratamiento, ¿qué pasa? No todos cubren esa área de paliativo para tener una dignidad de bien morir. Es algo muy difícil. ¿Cuántos niños están atendiendo ahorita? Mira, nosotros estamos atendiendo alrededor ahorita de sobre 60 familias en el área de lo que es programas psicológico, escolar, etc. En esa variante. Pero con nuestros comedores estamos manejando pues unas cifras algo elevadas. A veces se sirven 60, 80, hasta 100 alimentos diarios. Entonces, van a otro rubro de familias, porque ellos muchos vienen de fuera. Aquí en Guadalajara es un centro de atención de todo el occidente, en donde vienen a la atención médica, pues, muchas familias que vienen de Estados Colindantes a Jalisco. Entonces, muchos de ellos, los únicos programas que benefician a su situación, pues, es el comedor. Pues, a ver, vamos a recordar nuevamente el día, el lugar y la hora, porque nuestro compañero productor de C7, Mario Robles, hace un mes traía la inquietud de cortarse su cabellera. Así que vamos a reunir aquí el equipo de C7 Noticias. Entonces, esos mil pesos, porque si el día traía la intención, yo me imagino que ya no se puede echar para atrás, ni cómo. Te acompañamos, Mario, en este esfuerzo. Vas a ver que sí. Y, entonces, ¿sabes qué día? Nos vemos el día 30 de julio, a partir de las 3 de la tarde en Plaza del Sol, ahí en el centro de la plaza. Y la idea es llegar, registrarse, quien no esté registrado todavía y quien no puede llamarnos a nuestros teléfonos ahí en Canica, es 3825-4200. Ok. O 3825-4222. O en nuestra página de Facebook también, Canica C. Y, bueno, se inscribe. Y, si no, llegando ahí ese día, el día 30, que es sabadito, los esperamos, llegan, se inscriben, es súper fácil. Das tu donativo y en el momento ya pasas al corte, donde todo será antecigo que esta persona cumple y, posteriormente, le dan su playera. Y, bueno, la foto con los chicos, que eso es lo lindo, ¿no? Saber los chicos que tienen un amigo más, un amigo sin pelo. Pues vamos a contribuir en lo que podamos y te agradecemos mucho, Lourdes Álvarez, por estar con nosotros esta noche. Al contrario, a ustedes por la invitación y los esperamos a todos. Ojalá muchos puedan acompañarnos. Ojalá que sí. Y estar ahí con nosotros, Cecilia, y ver muchos pelones. Así es, ojalá que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario. Y ahí está la llamada o el llamado que les hacen a todos ustedes para contribuir con estos pequeños. Gracias. Gracias.